TV GAPI Ya estamos a mitad de semana en este miércoles 16 de junio de este 2010 Diciéndole que la pase bastante bien el día de hoy Le envío un cordial saludo y bueno pues ya vamos a iniciar con la información Aumenta robo a transportistas Une a millonarios pobreza infantil Veracruzanos en Reynosa apoyan al PRI Y en los espectáculos George Clooney cambió vida de su novia Quédese porque esta información y más la va a conocer aquí en su noticiero en línea Para dar inicio con la información le comento que el robo de trailers que transportaban autos nuevos Incrementó su incidencia en este año así lo informó Luis Gómez Presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Hay una situación de inseguridad muy fuerte que ya experimentamos a nivel del traslado de unidades El año pasado se robaron 16 madrinas y en los primeros cuatro meses del año llevamos cerca de 30 con 250 vehículos que desaparecieron Dijo el líder de los distribuidores Para continuar con más información le comento que las fundaciones de los dos hombres más ricos del mundo Carlos Slim y Bill Gates así como el gobierno de España aportarán cada uno 50 millones de dólares Para combatir la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil y materna en México y centroamericana Con el testimonio del presidente Felipe Calderón y de la infanta doña Cristina del Reino Borbón de España En una ceremonia desarrollada en el Museo Nacional de Antropología Se dio a conocer la iniciativa Salud Mesoamérica 2015 que con 150 millones de dólares busca beneficiar a unos 10 millones de niños y madres de la región Para continuar con más le comento que el sector salud lanzó un llamado a la población tamaulipeca para que tome medidas preventivas Ya que las enfermedades ocasionadas por el calor han aumentado hasta en un 50% en las últimas semanas Daniel Torres Espinosa, director del Hospital Civil Luis G. Falcón Fue quien emitió la alerta a la población por el aumento de las enfermedades estomacales Que son generadas por el calor con vómito, diarreas y deshidrataciones Por lo que pidió a la población extremar sus precauciones Militantes de un grupo extremista del Islam mataron a dos personas el día de ayer Y detuvieron a decenas en Somalia por violar la prohibición de ver la Copa del Mundo del fútbol por televisión Esto lo dijeron el martes residentes y activistas Testigos comentaron que combatientes enmascarados del grupo Hezbollah Allanaron casas el domingo y el lunes en el distrito de Afgoy Unos 30 kilómetros al sur de la capital Mogadiscio Después de que grupos islamistas radicales somalíes prohibieran ver el torneo Y en la información de la ciudad de Reynosa le comento que el diputado local José Elías Leal platica de la iniciativa para modernizar Tamaulipas En lo que respecta a no cobrar el canje de placas y hacer más rápido y simple el trámite para el canje También con el partido ecologista y el PANAL Buscando los mecanismos de modernización en el aspecto de encontrar Que puedan simplificarse los trámites para el canje de placas Y que se les pueda otorgar exentos al 100% del PAN Para aquellas personas con capacidades diferentes En el estado de Tamaulipas En sí es una iniciativa de modernidad Era un compromiso de campaña Para continuar con más de la información de la ciudad de Reynosa Le comento que veracruzanos en Reynosa apoyan al PRI Para esto Patricio Mora, representante de Veracruzanos Comenta que el domingo realizaron un evento donde reunieron a 600 veracruzanos Para dar inicio a la creación de la organización Todos con Veracruz por un México Mejor Donde apoyan al Partido Revolucionario Institucional Efectivamente, en Estados Unidos, como una actividad Ahora sí fue del servicio el domingo Estamos en un evento muy interesante Donde se cobraron más de 600 personas Veracruz para dar cumplimiento a un evento La creación precisamente de la nueva organización política Todos con Veracruz por un México Mejor Y en los espectáculos le comento que la novia de George Clooney La actriz y modelo italiana Elisabetta Canaris Asegura que el actor estadounidense ha cambiado su vida Y la ha hecho sentirse más mujer Rehacía a hablar en los medios de comunicación Desde que se conocía su relación con el actor Canaris rompe su silencio en una entrevista Que publica el diario italiano La República En la que habla de su nueva vida junto a George Clooney Pasa una excelente mitad de semana miércoles A disfrutar mucho por ahí Yo soy una servidora Mayra Galván Lo espero el día de mañana con más información Recuerda estar en contacto con nosotros A través de nuestra página de internet www.tvgap.com Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 Gracias.